En las redes sociales corrían como pólvora. Videos que mostraban como un humo que parecía neblina descendía en las principales calles de la ciudad. Algunos, incluso los médicos consultados, desconocían su procedencia. Especialistas que ahora preocupados explican la repercusión del humo contaminante procedente del vertedero de Duquesa en la salud de las personas. Desde el día de hoy yo he estado viendo muchos pacientes con conjuntivitis, sobre todo de tipo alérgico. Me da la impresión que es muy relacionado al tema. He visto dos pacientes con conjuntivitis bacteriana, que son casos que ya hace unos meses atrás habíamos dejado de ver. Lo primero que vamos a encontrar son las dermatitis irritativas. O sea, las dermatitis irritativas son caracterizadas por un prurito, una comezón intensa a nivel de toda parte del cuerpo, sin una lesión aparente. Hay mucha frecuencia para evitar tos, dificultad para respirar, riñitis, lagrimeos, muchos retornudos, podemos evitar otitis. El daño ambiental que provoca a futuro la humareda también es un tema preocupante según ambientalistas. La gente reacciona por los efectos inmediatos, el lagrimeo, la tos y todos estos problemas a los que los médicos se han referido. Pero el impacto más grave es el impacto de largo plazo. En muchos lugares se ha depositado un polvillo, un hollín que termina cayendo sobre los tanques de agua, sobre las frutas. Sobre el tema, el rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, escribió que muchas familias en este momento en el Gran Santo Domingo están sufriendo la descomposición ambiental de duquesa. Hay que buscar una solución con tiempo a esto.